Un disfraz de papel lleva tu piel La línea mal parida atrás a las manchas del café Hoy se muestran ausentes por pedir La voz de su amilgrito da ganas de vivir Y no me quedan más vicios Y el agua clara quiere andar Y la vida por conquistar Y no me sobra realidad Para pedirte Y no me pidas nada más 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 El agua clara quiere ahondar y la vida puede conquistar Y no me sobra realidad para pedirte Y no me pidas nada más por exigirme Y no reviento al reventar de la ventana otro cristal Y no me pidas nada y no me cuesta respirar Para decirte que no quiero despertar Para teñir de rojo sangre la ciudad Desmoronando tu verdad Y no me pidas nada más Más falta más Más falta más Gracias.